Del otro lado de las horas, yo quiero estar así Del otro lado de mi sombra, yo quiero estar así Los pájaros cruzan el aire Los pájaros son mi sueño flotante Los pájaros cruzan el aire Los pájaros son mi sueño flotante Los pájaros cruzan el aire Los pájaros son mi sueño flotante A-ha, a-ha, a-ha Ey, ey, ya